Estamos con el tema de la carta de menú en braille para los locales comerciales. Se sumó un local conocido también de la calle Va Perón 841, que este conozco Orozco, muy concurrido, hablamos con Matías Orozco, le planteamos la propuesta y él accedió gustosamente. Ya tiene a disposición la carta de menú en braille de toda la comida y los sabores y los jugos también que da a la comunidad o que ofrece su local comercial, que este conozco Orozco. También nos estaba comentando que va a abrir un espacio exclusivo para personas con discapacidad. Es el objetivo principal, ampliar porque tiene mucha demanda. Es el objetivo principal de la municipalidad, que las personas con discapacidad tengan autonomía, puedan elegir sus sabores, sus gustos también cuando van a disfrutar de una salida. Y que también los locales comerciales ganen clientes, porque acá gana todo, gana la comunidad formoseña. El eje principal de la gestión del ingeniero Jorge Chofré es la inclusión. Así que vamos bien, vamos trabajando día a día y es bueno que los locales comerciales también se involucren. Así que invitamos a la comunidad formoseña y a todos los otros locales también que se suben a esta actividad, que es la carta de menú en braille. También te recuerdo que tenemos el cierre de la colonia de vacaciones en la Federación Médica, donde llevamos los talleres Superarte. A todos los integrantes, más de 30 chicos, el viernes de 8 a 12. ¿En la agenda de actividades de este primer trimestre cómo se está yendo? Estamos cerrando todas las actividades ya de verano. Estamos arrancando ya con la planificación de los talleres, ahora en marzo, abril. También tenemos el lanzamiento de la Muni Digital, que es donde va a estar también un lugar de espacio accesible, donde los chicos con discapacidad pueden ingresar a la Muni Digital. Una aplicación que es Formosa Tu Ciudad, que ya lo comunicó anteriormente el Intendente Jorge Joffre, donde están establecidos todos los espacios accesibles, donde están los rampas, los baños y todos los locales comerciales que tengan el menú en braille. Por eso es muy importante la accesibilidad también de la comunidad formoseña en participar de todas estas actividades que lleva adelante la gestión del Intendente Jorge Joffre.